Buenas tardes a todos, estimadas y estimados docentes e investigadores que nos acompañan de distintas instituciones formadoras de docentes del país. El día de hoy nos encontramos en la segunda jornada de trabajo del acompañamiento docente para la socialización de los propósitos de los cursos de sexto semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español en educación secundaria. Les damos una cordial bienvenida en nombre de las autoridades de la Dirección General de Educación Superior para profesionales del Magisterio, en especial del doctor Mario Chávez Campos, reconociendo que las condiciones en las que nos encontramos actualmente han implicado que reformulemos nuestras prácticas educativas, en específico nuestras prácticas de lectura y escritura, y reconociendo que han sido momentos difíciles para algunos de nosotros, dado las pérdidas que hemos tenido, o las situaciones personales que se han vivido dentro de nuestras instituciones, con nosotros o con nuestros estudiantes. Así mismo, presento el día de hoy a quienes estarán dialogando con ustedes a lo largo de esta tarde de trabajo y que hemos estado colaborando en el diseño de los cursos de este semestre. En primer término, presento a la doctora Romelia Chávez Salva, de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés. Bienvenida, doctora. También presento a la doctora Mónica del Consuelo Morales Díaz, de la Escuela Normal Sonteriza Tijuana de Baja California. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, doctora. El doctor David Castañeda Álvarez. La maestra Sonia Robles Castillo. La licenciada Ana Lilia Torres García. La doctora Aurora Álvarez Velasco. Y finalmente la maestra Almadelia Guerrero Aguilar. Muchas gracias, maestras, por acompañarnos. Y una servidora, Irma Guadalupe Villasana Mercado. Así mismo, reiteramos la colaboración permanente que han tenido las autoridades de DGESPE a través del trabajo realizado por el doctor Julio César Leida Ruiz, la doctora Gladys Añorbe Añorbe, la doctora Sandra Elizabeth Jaime Martínez y la doctora María del Pilar González Islas en este proceso. Esperamos que esta tarde sea un espacio de diálogo, de aprendizaje colaborativo a través del cual podamos compartir propuestas para implementar los cursos de sexto semestre. Como lo hemos mencionado en otros momentos, esta socialización que nosotros hacemos plantea sugerencias para el desarrollo de los cursos de sexto semestre que se enriquecerán a partir de este diálogo y también de la socialización de las experiencias que ustedes han tenido con la implementación de los cursos previos de este plan de estudios 2018. Nuevamente, buenas tardes a todos y bienvenidos. Iniciaremos el trabajo del día de hoy con la socialización de los cursos del trayecto de formación para la enseñanza y el aprendizaje en el orden que aparecen en la malla curricular y posteriormente continuaremos con las dos propuestas de cursos optativos para este semestre. Nuevamente, buenas tardes, sean bienvenidos y en este sentido les cedo la voz tanto a la doctora Romelia Chávez Alba como al candidato a doctor Jorge Luis Castañeda Rodríguez, quienes coordinaron el diseño del curso didáctica de la oralidad. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias, doctora Irma Guadalupe Villazana Mercado. Realmente es un gusto para una servidora poder en este marco del sexto semestre presentar uno de los cursos, el primer curso que integra este trayecto formativo de la enseñanza y el aprendizaje. Concretamente el curso de didáctica de la oralidad, quien estuvo a cargo justamente como lo mencionó la doctora Irma del doctor Jorge Luis Castañeda Rodríguez del CAM de Zacatecas y una servidora Romelia Chávez Alba de la Orgullosamente de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés. De verdad que es un placer tener este diálogo con nuestros pares académicos y justo, bueno, esta presentación del curso de didáctica de la oralidad tiene como propósito principal que podamos socializar con ustedes, compañeros y compañeras, estos énfasis del curso de didáctica de la oralidad. A través, bueno, de una breve presentación ejecutiva pensamos nosotros que era el mejor medio que permita a todos nosotros, docentes normalistas, que podamos construir realmente un panorama orientador para el desarrollo de estas fases tan importantes de la enseñanza. Nuestra fase preactiva, nuestra fase postactiva, maestro Jorge, si me hace favor de darle a correr las diapositivas, muy bien. Como yo les decía, bueno, pues este curso estuvo directamente a cargo de, pues dos profesores normalistas, el maestro, el doctor Jorge, muy comprometido. Y bueno, este, nosotros partimos, creímos conveniente partir de este cuestionamiento hacia ustedes que dice, ¿por qué un curso de didáctica de la oralidad en el plan de estudios de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español en la educación secundaria? Partimos de este cuestionamiento porque al estar revisando los diferentes perspectivas que hay sobre esta habilidad comunicativa, pues nos encontramos muchas posturas, posturas en las cuales nos dicen que en la educación escolarizada se le da poca importancia a la oralidad y se prioriza, pues a lo mejor la enseñanza de la lectura, de la escritura, pero la didáctica de la oralidad es un tanto descuidada o se asocia con los procesos de escritura o de lectura. No es que esté en, no es que esté desagregada de ello, pero no se le ha dado la importancia que tiene. Por ahí, este, al estar buscando los sustentos teóricos o los problemas que tenemos en la escuela con este asunto de la oralidad, bueno, nos encontramos y coincidimos con esto que les presento yo en la diapositiva y dice así, pues el lenguaje oral es el medio de comunicación natural del ser humano, por supuesto, se produce a través de signos verbales y para su, sin embargo, para su adquisición y desarrollo resulta fundamental la existencia de un entorno social, cultural y lingüístico, que lo haga posible. Hemos leído por ahí historias de gente que ha estado en estos contextos no lingüísticos y bueno, hemos visto los resultados. Nosotros pretendemos que en este curso de didáctica de la oralidad, el futuro docente realmente dimensione la importancia del desarrollo de la de la oralidad, justo como una representación de la cultura y como modalidad de la lengua en la formación lingüística y literaria de los escolares. ¿Por qué? Porque esto da pie a que pueda enriquecer esos esquemas cognitivos y estos elementos de configuración de la educación estética, distintos, por supuesto, pero complementarios a los que proporciona la lengua escrita. Y bueno, pues ahí tomamos nosotros una frase que nos gustó también para empezar. Tomamos una frase muy bonita que nos gustó de Paulo Freire, donde dice que la palabra humana es más que simple vocabulario, es palabra y acción. Hablar no es un acto verdadero si no está al mismo tiempo asociado con el derecho a la autoexpresión y a la expresión de la realidad, de crear y de recrear, de decidir y elegir y en última instancia participar del proceso histórico de la sociedad. Y nos dice él acertadamente, en las culturas del silencio, las masas son mudas. Quisimos recuperar esta cita porque creo que aquí encierra la importancia tan grande de trabajar una didáctica de la oralidad. Esta didáctica tiene un propósito general, el programa del curso. Y bueno, ¿qué pretendemos? Pretendemos que se analicen estos enfoques y estas metodologías con las que se ha propiciado el desarrollo de la oralidad en la educación escolarizada y por qué no fuera de ella. ¿A través de qué? Pues a través de la revisión de referentes que los documenten y la observación de sus usos, tanto en contextos escolarizados como en contextos no escolarizados. ¿Para qué queremos finalmente que hagan todo esto? Pues para que nuestros futuros docentes adviertan realmente la importancia que tiene esta habilidad para el desarrollo de la competencia discursiva, lingüística y literaria. Así como esas interacciones que se producen en diferentes contextos socioculturales y por supuesto que a partir de ello pueda realizar esas intervenciones desde una perspectiva metodológica sustentada obviamente en las prácticas sociales del lenguaje. Ese es el propósito general del curso. ¿Cuáles son los enfoques que atraviesan al curso? Bueno, son tres enfoques. El enfoque propiamente de la disciplina que ya hemos venido mencionando desde las primeras presentaciones que hemos hecho con ustedes y es un enfoque comunicativo sociocultural. Este es el enfoque que atraviesa todos los cursos de este trayecto formativo. También, bueno, en el campo formativo es el campo formativo para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces nosotros debemos reconocer que la enseñanza debe poner especial atención en ese sujeto que aprende, es de cómo aprende, para qué aprende, cómo aprende. Es decir, centrar esa enseñanza en ese sujeto. Y finalmente, pues también el enfoque que atraviesa el curso es el enfoque por competencias que está planteado en todos estos planes de estudio 2018. ¿Qué implica este enfoque por competencias entonces? Pues que nuestros estudiantes puedan desarrollar esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes y esos valores que finalmente les van a servir para resolver situaciones de la docencia concretas. Situaciones que les demanden el despliegue de toda esta gama de herramientas que van construyendo durante el curso. Entonces, bueno, nosotros pretendemos que este curso, pues, se trabaje tomando en consideración esos tres enfoques. ¿Cuál es la importancia del curso en esta malla curricular? Por ahí se le señala el curso concretamente didáctica de la oralidad, pues, es el primero de los tres que integran el trayecto formativo. Y si ustedes lo pueden ver, tiene una relación tanto vertical como horizontal. Desde todos los espacios en los que hemos venido trabajando estos asuntos, nosotros hemos reiterado que nuestra malla curricular, sobre todo en el trayecto formativo, formación para la enseñanza y el aprendizaje, está permeado por tres líneas. Una referida a la didáctica, otra referida a la lingüística y otra referida a la literatura. Entonces, este curso es de esta línea de los cursos que integran esta línea de las didácticas. Entonces, bueno, esa es su ubicación y su relación con los cursos. Nosotros pretendemos siempre que este curso en su diseño esté totalmente vinculado tanto con los del trayecto de formación para la enseñanza y el aprendizaje, como los del trayecto teórico-metodológico, pero sobre todo con el de práctica profesional. Entonces, ustedes pueden ver ahí en el mapa curricular su relación y que esta relación se pueda dar de esta manera y que se optimicen los espacios y los tiempos. Entonces, bueno, ahí está ubicado este curso que les estoy presentando. Pues, ¿cuál es la estructura que tiene nuestro curso de didáctica de la oralidad? Es un curso complejo, pero muy bonito. Complejo porque tiene tres unidades de aprendizaje. La primera unidad le hemos nombrado la oralidad y su importancia para el desarrollo de las habilidades intelectuales. ¿Por qué? Porque no solamente es hablar bien, enseñar a nuestros alumnos a que participen en diferentes prácticas discursivas, sino también es una herramienta que les ayuda a desarrollar habilidades superiores del pensamiento. Entonces, empezamos justo con un contenido que nos dice por qué y para qué desarrollar la oralidad de los estudiantes de la escuela secundaria. Que nuestros estudiantes dimensionen por qué es tan importante el desarrollo de esta habilidad comunicativa. Un segundo contenido es la oralidad, sus características y posibilidades para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Y un tercer contenido, uso de la oralidad en la escuela y fuera de vida. Si ustedes se fijan, la unidad dos tiene una relación muy estrecha, por supuesto, con la unidad uno. Una didáctica, vamos a revisar esa didáctica que favorece la participación e interacción en diferentes contextos socioculturales. A ver, vamos a ver realmente cuáles son esas teorías, esos enfoques, esas metodologías que se han utilizado a través del tiempo y que finalmente, bueno, han dado los resultados que tenemos hoy en la educación secundaria. Y finalmente, una tercera unidad de aprendizaje que es intervenciones didácticas sustentadas en las prácticas sociales de lenguaje oral. Es decir, a ver, con todo esto que aprendiste, llévalo a la práctica. Haz esas transposiciones didácticas que seguramente las competencias así te lo van a exigir, las competencias planteadas en este curso. Yo lo hago de manera muy general porque ya mi compañero, el doctor Jorge Luis, va a ahondar un poquito más sobre las unidades de aprendizaje. ¿Qué sugerencias generales? No nos queremos abrumar porque todo este discurso ya está planteado en el programa del curso. ¿Qué sugerencias, orientaciones y evaluación tenemos? Pero de manera muy general, pues nosotros pretendemos que este curso, perdón, no es asignatura, que se desarrolle a través del trabajo colegiado entre los docentes del semestre, que se establezca esta interrelación entre los diferentes cursos y que realmente se lleguen a acuerdos en favor del aprendizaje y del desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Queremos también, nosotros sugerimos, pues que se adopte esta metodología centrada en el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, en este curso en específico, nosotros recomendamos el trabajo por proyectos. Sin embargo, solamente es una recomendación. Finalmente, compañeros docentes, ustedes decidirán cuál es la metodología más adecuada para el tipo de estudiantes que tienen, el tipo de contexto en el que se desarrollan, las condiciones que en estos momentos de pandemia tienen para el aprendizaje. Entonces, pues esto es lo que nosotros queremos. Y bueno, una evaluación que no riñe con estas normas de control escolar, que ya hasta no la sabemos en su punto 5.3, inciso E y inciso F, donde nos da las ponderaciones que hay y nos habla también de un enfoque formativo de la evaluación, no un enfoque punitivo, una evaluación donde el estudiante realmente tenga la oportunidad, la gran oportunidad de demostrar estas competencias y unidades de competencias que atraviesan el programa de didáctica de la oralidad. También es muy importante, bueno, no se las vamos a leer tampoco las competencias justamente, pero al igual que los demás cursos que les hemos presentado, pues está integrado tanto por competencias genéricas, profesionales y las propias de la disciplina. Y ya sabemos todos que estas competencias genéricas, pues se desarrollan de manera transversal a través de los contenidos. Las profesionales, pues es propiamente que estos chicos que nosotros atendemos, vamos a atender en el sexto semestre, realmente se apropien de esta didáctica de la oralidad para que puedan hacer estas transposiciones de acuerdo a las características, contextos de los estudiantes, en fin, de estas características que le dan significado tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Es necesario por eso que diseñe estos procesos de enseñanza y aprendizaje justamente de acuerdo a estos enfoques vigentes en el español. Y en las disciplinares, pues ahí hay tres muy importantes que realmente queremos que aprenda a usar responsablemente la lengua materna para ser un usuario competente de ella en este asunto de la oralidad. Y otras tres competencias, y ustedes podrán leer en el programa las unidades de competencia que ahí se expresan. De manera muy general, bueno, esto ya no vamos a ahondar en ello porque creo que nos da una idea de por dónde tendríamos que llevar el curso. Pues hasta aquí yo dejaría mis comentarios, compañeros, es un gusto, ha sido un placer compartir, dejaría la voz en mi compañero, el doctor Jorge Luis Castañeda Rodríguez. Adelante, doctor. Hola, doctora Romelia, buenas tardes a todos los compañeros maestros que hoy nos están acompañando en esta sala. Y por ahí les ofrezco una disculpa, me parece que el audio solamente proyecta mi imagen de perfil, pero estamos trabajando, bueno, estoy también en otra imagen o en otro dispositivo en donde está proyectándose mi imagen. Bien, me presento. Gracias a la doctora, aún sigo siendo candidato doctor, pero ya estamos a casi nada de culminar. Un gusto trabajar siempre con usted, doctora Romelia. Gracias. Por lo que se gestan pensando en los criterios que se plantean para el diseño de estos cursos. Y bueno, de manera muy puntual, me parece que ya en el camino que se ha venido siguiendo a lo largo de las habilitaciones de los diferentes cursos de la malla curricular del Plan 2018, entendemos pues que hay una relación de manera vertical y horizontal entre los cursos y me parece muy pertinente no perder de vista elementos que tienen que ver con que estos cursos, estas propuestas de cursos plantean una dinámica de trabajo a manera de propuesta que siempre van a estar a consideración y van a estar a disposición flexible de las modificaciones que ustedes consideren necesarias en función de los diferentes contextos que sabemos son diversos en las diferentes escuelas normales a lo largo y ancho de nuestro país. Y en ese sentido, la mediación del docente formador es fundamental que se aplique para favorecer el aprendizaje a través de estrategias que ustedes puedan implementar buscando el logro particularmente del propósito del curso. Ese propósito es prácticamente lo que enmarca el resto de las propuestas que pueden ser modificables, insisto. Entonces, es importantísimo no perder de vista la elaboración de evidencias que permitan valorar lo aprendido de los estudiantes a través de criterios congruentes con lo proyectado. Eso implica que tengamos y no perdamos de vista qué esperamos al final del semestre y al final del trayecto de este curso en particular. Y obviamente, ahora lo comentábamos, o lo hemos comentado de manera reiterada, lo necesario que ha sido la incorporación de las tecnologías. Algunos no estábamos tan habilitados y otros sí estábamos habilitados y todos hemos ido caminando juntos como una necesidad inmediata que nos permite, en la medida de lo posible, mantener contacto con varios de nuestros estudiantes. Ya las problemáticas que se deslindan de esta circunstancia, pues por ahí las vamos atendiendo de alguna u otra manera. Pero la incorporación de las TIC, de las TAC y de las TEP es fundamental para el diseño de esas estrategias que busquen desarrollar y lograr la consideración del propósito del curso como tal. Y entonces, ya la doctora Romelia tuvo a bien ahí presentar de manera general la estructura del curso que me parece muy interesante. De pronto, cuando nosotros recibimos cursos para, de pronto, planearlos, para proyectarlos a lo largo del siguiente semestre o del semestre que se avecina, vemos por ahí un bonche de cuartillas, ¿verdad? Algunos cursos que están redactados en 35 cuartillas, otros en 45 cuartillas y otros en 50 y más. Pero hay una estructura fundamental que me parece interesantísimo que nosotros no perdamos de vista. En este caso, hay tres unidades de aprendizaje que ya la doctora Romelia nos hizo favor de presentar de manera general. Y cada unidad de aprendizaje plantea un propósito también que contribuye a su vez al propósito, llamámoslo así, general del curso. Y en este caso, en la primera unidad de aprendizaje denominada la oralidad y su importancia para el desarrollo de las habilidades intelectuales, se plantea que el estudiante analice la importancia del lenguaje oral para el desarrollo de las habilidades discursivas, lingüísticas e intelectuales, al participar en diferentes situaciones comunicativas, confrontarlas con referentes teóricos y la observación de sus usos en la escuela y fuera de ella para que adviertan sus implicaciones y retos que enfrenta la didáctica de esta habilidad comunicativa. Es decir, la estructura propia, pues, del propósito de cada unidad de aprendizaje se relaciona de manera didáctica con el propósito general y mantiene esta misma estructura. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? En ese sentido, en esta unidad de aprendizaje, ya no leeré los contenidos, ya lo hizo la doctora Romelia, se plantean cierta cantidad de contenidos. En este caso hay tres contenidos particulares y posterior a esos contenidos se hace una propuesta de actividades de aprendizaje que, insisto, están a consideración y valoración de cada uno de ustedes. Entonces, partiendo de la propuesta que se plantea en este curso, que es la exposición de un informe académico sobre la oralidad y su importancia para el desarrollo de las habilidades discursivas, lingüísticas e intelectuales, pues, primero que nada, para poder exponer un informe, primero hay que realizar el informe como tal y para ello se plantean una serie de actividades en total. En esta unidad de aprendizaje 1 se plantean 7 actividades. Entonces, partiendo de esta propuesta de exposición de un informe, se sugiere la recuperación de una situación comunicativa oral que se origina entre los estudiantes de secundaria a través de una grabación para que puedan reflexionar sobre los 8 componentes del hecho comunicativo a partir de lo que propone Avedaño y Miretti 2013. Esto es una propuesta, insisto, pero es fundamental no perder de vista lo que comentaba hace un momento la doctora Romelia. Esa relación que se busca de manera vertical, obviamente también de manera horizontal, pero en este caso en sexto semestre de manera vertical, con el resto de los cursos, particularmente con aquel que hace referencia al del trayecto práctica profesional. ¿Por qué? Bueno, porque ello nos permitirá que el estudiante no solamente vaya y cumpla a las escuelas secundarias con el objetivo del curso que hace referencia a proyectos de intervención docente del trayecto práctica profesional, sino que aprovechando estos espacios, pues a través de este curso de didáctica de la oralidad, en coordinación con los docentes que estén coordinando este curso en particular, podamos generar las condiciones para que el estudiante normalista pueda recuperar información de los estudiantes de secundaria. Y ahí se propone puntualmente a través de una grabación que nos permita recuperar esa información y que después se puedan ahí reflexionar los elementos a través del toque con la teoría. Y yo ahí planteo en el punto número tres, pues que particularmente en la unidad de aprendizaje número uno se establecen siete actividades. Y entonces nosotros tendríamos que ir haciendo planteamientos sobre qué tipo de conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y valores se promueven en el desarrollo de estas actividades. ¿Qué adecuaciones debo hacer en función de mi contexto, de mi escuela normal, de mis escuelas secundarias? Porque nosotros ahí planteamos actividades, como lo mencionaba, y esas actividades están relacionadas con exponer, con buscar, con investigar, con debatir, con plantear escenarios, pero son propuestas. Las modificaciones en función del contexto ustedes las podrán hacer sin ningún problema. Eso es lo que se pretende con respecto a, en este caso, con respecto a la unidad de aprendizaje número uno. Pasando a la unidad de aprendizaje número dos, maestros, el título es Una didáctica que favorece la participación e interacción en diferentes contextos socioculturales. Ya lo había leído la doctora Romelia, pero acá pues se plantea ya la búsqueda de que los estudiantes normalistas analicen las características de una didáctica de la oralidad que usa las prácticas sociales del lenguaje para favorecer las competencias discursiva y lingüística. Para poder hacer un análisis de las características de una didáctica de la oralidad, pues implica, primero, atender algunos contenidos que ahí se proponen, que tampoco ya leeré para hacerlo un poquito más ligero, y que ustedes ahí los tienen en el programa, a manera de propuestas, pero me gustaría nada más tocar el contenido número dos que habla sobre metodologías para el desarrollo de la oralidad. Ello implica la búsqueda de teoría que nos permita realizar una propuesta metodológica sustentada para la producción de géneros y estructuras textuales orales generadas para un contexto sociocultural específico. Insisto, que se apega pues a los contextos de nuestro estado, de nuestras normales, de nuestras condiciones en particular. Y entonces, la primera actividad que se propone ahí es el análisis de una práctica social del lenguaje oral que se propone en los modelos curriculares vigentes en la educación secundaria que les permite identificar los tipos de discursos orales que favorecen, entre otras cosas. Y en esta unidad de aprendizaje no son siete actividades, se proponen solo. Se sugiere la posibilidad, maestros, de que ustedes reflexionen sobre qué tipo de conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y valores se promueven en esta propuesta de actividades planteadas en la unidad de aprendizaje número dos y qué tipo de adecuaciones ustedes pueden plantear. Entonces, con respecto a la estructura del curso, maestros, en las propuestas de evaluación, ya lo refería la doctora Romero en la página 16, ya no la sabemos, es importante que nosotros identifiquemos en el curso la estructura de las evidencias que se sugieren y que cada evidencia plantea la movilización de saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y de valores. Y entonces, yo acá redacto un pequeño párrafo que recupera solo un elemento de cada una de las sugerencias de criterios de evaluación que se proponen en el curso y que ustedes, insisto, también pueden fortalecer. Y se plantea como evidencia una propuesta metodológica mismas que se pusieron en práctica para su valoración, se evalúan con base en criterios como la caracterización de los rasgos que distinguen a una didáctica que favorece a la competencia discursiva y lingüística a partir de los usos sociales del lenguaje. Y bueno, los criterios de evaluación ustedes los podrán complementar y los puedan encontrar en el curso sin problema también. Y pasando pues a la última unidad de aprendizaje, a mí me gustaría aquí hacer mucho hincapié que con base en lo que se plantea en la evaluación del plan de estudios 2018, a manera de proceso, esta evaluación procesual, se pretende la realización que el estudiante normalista realice intervenciones didácticas en las que utilice estrategias que privilegen las prácticas sociales del lenguaje. Ello implica pues maestros que retomen elementos de lo que se ha venido trabajando tanto en la unidad 1 y en la unidad 2 conforme al acercamiento a las escuelas secundarias pero también conforme a la revisión de aquellos referentes teóricos que nos permitan ir dando sustento a cada una de las acciones que van realizando con fines específicos. Es fundamental la relación que se guarda entre lo generado en estas dos unidades y los contextos inmediatos como lo comentaba. Entonces, al final de cuentas se pretende que realicen un análisis escrito, un análisis fíjense nada más lo importante es analizar todo lo que implica realizar un análisis escrito sobre las orientaciones didácticas orientadas al desarrollo de la oralidad de los estudiantes de educación secundaria. Es sumamente interesantísimo lo que se plantea en este curso porque de manera paralela se va consolidando también la oralidad de los propios futuros profesores. y entonces ya una vez agotadas el proceso de estas tres unidades de aprendizaje se plantea una evidencia global. En esta evidencia global se plantea a manera de propuesta el video documental o un video documental sobre el desarrollo de la oralidad con estudiantes de secundaria que recupere esas características, esos usos y esas propuestas metodológicas que ellos mismos construyeron a partir de la revisión de la literatura con respecto a las metodologías propias y cómo la contrastaron con la propia realidad. Imagínense nada más esos videos documentales más que un producto que hay que entregar para poder pasar el curso se proyecta como un producto que permita dejar un referente sobre un contexto inmediato a partir del desarrollo de la oralidad que nos pueda servir en un futuro inmediato a otros docentes de otros contextos para ir focalizando ir contribuyendo para ir fortaleciendo esta mirada sobre el desarrollo de la oralidad. Y pues bueno, ya no me queda más a mí que ser breve en este apartado con respecto a la bibliografía. ¿Qué me gustaría resaltar de la bibliografía, maestros? Pero me gustaría resaltar primero que la estructura es prácticamente la que ustedes ya conocen con respecto a la propuesta de una bibliografía pero también la propuesta de una bibliografía complementaria y una propuesta de recursos que ustedes pueden utilizar. Yo acá nada más hago un screenshot de la bibliografía que se propone en la unidad de aprendizaje número uno pero ustedes puedan encontrar bibliografía en esta misma estructura en las tres unidades de aprendizaje. Y en ese sentido en la redacción al inicio se plantea la posibilidad de que ustedes puedan actualizar la bibliografía en determinado momento para atender alguna de las temáticas que ahí se plantean en términos de la revisión bibliográfica. Fundamental el uso de los recursos de apoyo ¿por qué? Porque permite incluso la búsqueda de nuevas propuestas de referentes teóricos o de referencias a través de buscadores académicos especializados que ahí se proponen y que ustedes los podrán encontrar sin ningún problema. Entonces al final también de cada curso una estructura ya también que ustedes seguramente todos conocemos se propone el perfil del profesor que se sugiere para trabajar este curso y que sería prudente de pronto atenderlo también en la medida de las posibilidades porque entendemos pues que en las diferentes escuelas normales existen diferentes circunstancias en las que a veces no se tienen los recursos a totalidad ¿verdad? que desearíamos. Eso sería ¿cuánto de mi parte? maestros yo quedo a sus órdenes un gusto poderles por ahí presentar esta parte final de esta propuesta de curso y ahí les dejo con una imagen que integra a varios de los compañeros que hemos estado participando en el diálogo en la investigación en la búsqueda constante del trabajo en el diseño de este curso muchas gracias pues muchas gracias maestro Jorge este no sé doctora Irma si tengamos espacio para algunas preguntas o solamente las que están ahí en el chat las vamos revisando o en esta parte que procedería tenemos ya poco tiempo y poco tiempo este sin embargo bueno a lo mejor para alguna intervención de algún docente si lo hay doctora Irma había espacio todavía para responder las preguntas que se han vertido a través del chat y aprovecho este espacio para darle la bienvenida a nuestras autoridades educativas en especial al doctor Julio Leyva quien nos está acompañando a lo largo de esta jornada buenas tardes doctor gracias por hacer alusión doctora Irma y equipo de español básicamente es acompañarles creo que lo más extraordinario es la interlocución que puedan generar con los más 170 docentes ahora que están aquí en este espacio así que creo que pues solo agradecerles muchísimo por todo el trabajo el esfuerzo y el compromiso de tener los cursos para que la comunidad normalista pueda iniciar en tiempo y además por este acompañamiento tan cercano y que tiende puentes y solo decirles que las inviten a todas nuestras comunidades a cada escuela normal del país que inviten a este maravilloso equipo a que pueda darles continuidad en sus escuelas o en sus entidades porque siempre este acercamiento enriquece mucho más cuando surgen los aportes también de ustedes y ojalá este espacio también lo utilicemos para ello para no solo preguntar también hacer algún aporte porque ese es el verdadero sentido de hacer comunidad que nos escuchemos lo más posible muchas gracias doctora Irma Romelia Jorge quien más está David y Mónica que ya le cambiaron el apellido ayer ya me supe en fin a todas muchísimas gracias al equipo de español que ha hecho una gran labor para poder iniciar así que adelante continúen con el evento yo les acompaño muchas gracias doctor Julio y entonces si tiene usted toda la razón este espacio es también para aportaciones este sí para escuchar puntos de vista estos cursos luego se plantean bueno a lo mejor desde la mirada de nuestras representaciones sociales de nuestras teorías implícitas sin embargo está toda la libertad siempre lo hemos dicho está toda la libertad para que ustedes sustituyan inclusive algunos de los apoyos algunos de los referentes por bibliografía más actual por documentos más actuales por supuesto siempre este sin perder de vista el propósito general del curso sin perder de vista estos propósitos de cada unidad de aprendizaje y sobre todo el desarrollo de estas competencias de estas competencias sobre todo las profesionales y de las de la propia disciplina entonces hay toda esa libertad afortunadamente y hemos visto luego en este seguimiento que luego damos como los cursos se han enriquecido de manera extraordinaria con la experiencia que ustedes tienen compañeros a lo mejor nosotros luego somos los animados verdad maestro Julio de andar aquí como donde quiera picando aquí picando allá pero es en beneficio de las escuelas normales créanos lo que si nos atrevemos por eso y también nos presentamos ante ustedes y por ahí hay detalles ahorita nos dijeron que había un error ortográfico por supuesto que nos da vergüenza pero lo corregimos eso no tiene la menor importancia para esto que el día de hoy nos hemos congregado pero en efecto con todas las aportaciones de ustedes estos cursos quedan maravillosamente bien construidos pues adelante compañeros si hay alguna aportación con gusto los escuchamos doctora Romelia si me permite me parece que aquí en el chat bueno hay en un espacio de pregunta y respuesta bueno nuevamente agradecer las aportaciones hay por ahí inquietudes que tocan tanto los esfuerzos administrativos como los propios esfuerzos de diseño que a veces se pretende el diseño a partir de un escenario y se nos presentan situaciones como la actual por ahí comenta Ivonne Pastrana que requieren los recursos bibliográficos desde el semestre pasado y no llegaron y habla del Camp Chilpancingo comenta la maestra Karen que si les pudiésemos o se le pudiera ayudar en la liga para formación cívica y ética y hace una hace un planteamiento la maestra Canchola Mendoza Tamara que hace referencia a qué sugerimos para los desafíos pedagógicos que se enfrentan con nuestros alumnos en función de las propuestas de evidencias que se plantean en este curso pero en el marco de la contingencia por llamarlo de esta manera es decir la educación a distancia una aportación una pregunta que nos pone a reflexionar bastante interesante ¿no? si me lo permiten o si alguien del equipo quisiera participar si me lo permiten yo quisiera compartir una experiencia por ahí en una de las unidades de aprendizaje que acabamos de presentar se sugiere la grabación de un audio de los chicos de secundaria ¿no? en el hipotético contexto en el hipotético en la hipotética situación de que nuestros chicos de la formadora futuros profesores tengan la oportunidad de trabajar a través de una plataforma digital pues estas nos permiten incluso grabar nuestras sesiones una experiencia personal es que en los cursos que estamos trabajando en bueno que hemos estado trabajando en el desarrollo de este semestre yo he implementado la estrategia para grabar mis sesiones sincrónicas todas mis sesiones sincrónicas las dejo grabadas y las comparto de inmediato ¿por qué? porque existe la posibilidad que es una realidad de que muchos de nuestros estudiantes no se pueden conectar a la hora que nosotros estamos trabajando porque la computadora no sirve porque la computadora la comparten con más de un integrante de la familia o porque simple y sencillamente en mi comunidad o en mi casa no hay acceso a internet y entonces darles esa posibilidad implica que de manera asincrónica puedan entender los desafíos que nosotros planteamos un objetivo en particular en ese sentido insisto en la hipotética situación de que nuestros estudiantes trabajen a través de una plataforma digital pues se puede grabar sin ningún problema y se puede ir procesando esta información pero bueno eso es a partir de un escenario hipotético que a mí se me viene a la mente pero ¿cuántos escenarios hay que no estamos contemplando y que ustedes sí los están viviendo en su realidad inmediata y entonces hay que plantear una propuesta también de iniciativa y de modificación al curso por eso insisto en esta posibilidad tan amplia que se da para que cada uno haga las adecuaciones correspondientes sin perder de vista el propósito que se plantea en los cursos no sé si alguien más quisiera hacer alguna aportación yo dejo la palabra y es cuanto bueno ahí creo que otra cosa a la que se referían era pues cómo trabajar estas así estos cursos de acercamiento a la práctica de práctica docente en estos contextos tan complicados bueno recuerden que nosotros estamos formando un profesional que responda a las características que les depara la docencia en el momento actual y bueno pues hay que ver también ahí de qué manera están trabajando las escuelas secundarias y pues adherirnos a esas formas de trabajo para que nuestros estudiantes no pierdan estas oportunidades de llevar a la práctica sobre todo estos cursos de didáctica didáctica de la escritura didáctica de la lectura didáctica de la oralidad recuerden que por ahí para nosotros es importante que de verdad nuestros estudiantes desarrollen desarrollen esas competencias pues en contextos contextos reales y entonces pues en ese sentido tendríamos nosotros que buscar esas posibilidades para que nuestros chicos en formación pues no pierdan estas posibilidades de hacer las transposiciones didácticas que les demanda propiamente cada uno de los cada uno de los cursos también respecto a los recursos bibliográficos nosotros diríamos recursos en general que desde el semestre pasado se estuvieron esperando en efecto solamente trabajar solamente les proporcionamos el programa del curso sabiendo que la bibliografía o los recursos están al alcance de todos sin embargo nosotros como diseñadores tenemos nuestro repositorio de referentes bibliográficos y con todo gusto nomás les damos ya forma y lo ponemos a disposición de la de GESUM doctor Julio para que ustedes nos digan cuál es el medio para que se les haga llegar a nuestros compañeros maestros y bueno pues creo que el tiempo ahora sí se nos agotó y daríamos la palabra a quien continúa con el curso que le sigue en la malla curricular un gusto un placer y seguimos a sus órdenes doctora Romelia algo quería decir usted doctor Julio sí si me permiten en lo que inicia el otro el otro equipo es muy parece menor pero creo que sí es muy importante vi algunos comentarios en el chat que pareciera que no tienen que ver con el curso pero sí con un poco esta inquietud que tienen muchos docentes de cómo van a trabajar en esto en este semestre ya se había hecho alusión desde la inauguración el lunes y también ayer que en general en el país en general en el país salvo que algunas entidades tengan condiciones vamos a iniciar nuevamente el semestre en línea y muy probablemente lo concluyamos en línea esta es nuestra normalidad estamos por cumplir un año confinados haciendo la docencia a distancia y me parece que la inquietud la ansiedad de regresar o de poder hacer actividades de manera presencial es completamente legítima extrañamos los espacios sincrónicos y presenciales y la cercanía con nuestras comunidades sin embargo esta es la normalidad hoy lo anormal lo atípico es estar presencial en una institución educativa yo les he dicho en este trabajo de investigación que venimos haciendo que cuando menos hay tres tres docentes hay dos que sufren mucho y uno que creo que se está adaptando el que sufre porque quiere estar de manera presencial y es de verdad muy legítimo muchos de nosotros que hiciéramos estar presencial pero sufre mucho porque no está en las manos del maestro abrir la escuela no está en las manos del director de la escuela normal ni los directores de escuelas secundarias abrir la escuela y no está en manos de las autoridades de educación ni de la entidad ni de la federal abrir las escuelas es una decisión más bien de la secretaría de salud federal y estatales y estos somos los maestros que más sufrimos o que más sufren los que dicen bueno pero yo ya quiero estar mis jóvenes tienen que abrir o tienen que ir a prácticas o tienen que hacer actividades con los jóvenes con los niños y esa es una parte de sufrir que creo que nos hace tener mucha ansiedad mucho estrés el otro docente es el que dice qué maravilloso que todo está en línea porque qué padre las tecnologías y acá se puede hacer absolutamente todo pero sus estudiantes no tienen condiciones para poder hacerlo todo en línea la brecha digital es terrible verdad es reveladora y angustiante saber que la mitad de nuestros estudiantes no tienen las condiciones óptimas algunos tienen que poner 10 pesos 15 pesos para el internet para tener hasta conectarse una hora se les acaba la hora y no tienen más contacto con la escuela normal y no les podemos echar la culpa porque ellos no están inscritos en un sistema a distancia es una coyuntura entonces somos los otros que sufrimos y están los otros que dicen esta es la normalidad saquémosle el mejor provecho posible al ámbito tecnológico y seamos muy tolerantes muy comprensivos de aquellos que no lo tienen tanto de estudiantes como de docentes porque también nosotros nos tenemos falta de conectividad o de habilidades digitales algunos se nos va el internet estando aquí en esta sesión entonces creo yo que tenemos que más bien aprovecharlo sé que voy a decir algo que se va a notar terrible pero como dice la canción o el dicho que si del cielo te caen limones hay que aprender a hacer limonadas y hoy esa es nuestra coyuntura no nosotros no estamos no es un sistema que está diseñado para la educación a distancia y sin embargo estos equipos de curricular y muchos de ustedes han empezado a tratar de aprovechar y disfrutar en la medida de lo posible lo que se puede hacer con tecnologías sin soslayar sin dejar de lado que hay muchos compañeros que no tienen esas condiciones y yo les invitaría que vean por ahí el video de la inauguración de ayer o quizás de lunes donde yo les comparto cinco rutas pedagógicas para poder trabajar aún con los que tienen nula nula conectividad con los que tienen un poquito y con los que tienen condiciones óptimas creo que da que orienta un poco ojalá para no tomar más tiempo de este extraordinario espacio son legítimas esas inquietudes pero la realidad no rebasa y la realidad dice que seguiremos en casa y por eso lo que plantean todos nuestros diseñadores curriculares no es el plan de clase eso es bien importante señalar nuestros diseñadores no le dicen maestro haga esto hoy y esto mañana y esto pasado nuestros diseñadores nuestras diseñadoras lo que plantean son las actividades desafiantes las grandes actividades que pueden ayudar a demostrar que se está logrando el perfil de egreso el resto es precisamente un respeto a su trayectoria a sus conocimientos y al conocimiento que ustedes tienen de sus alumnos y entonces ustedes tienen una gran libertad para trabajar con ello y no se trata bien lo decía la maestra Romelia no se trata de arbitrariamente tener que hacer a pie y juntillas lo que planteamos sino que se reflexione la propuesta y a partir de ahí se enriquezca se ajuste y si en un dado caso extremo hasta se pueda sustituir nada más no olviden que no se trata de sustituir por sustituir sino que hay que ver cuál es el propósito y las competencias que se tienen que desarrollar y ahí hay posibilidades porque no no nos gustaría que se sintieran como alguien que ve ejecutar un currículo hay una enorme libertad para poder hacer el derroche de creatividad y de atención y lo que nos plantean son justamente estos grandes digamos orientadores para que se pueda demostrar el alcance del perfil de egreso que se está logrando me disculpo por tomar tanto la palabra pero creo que no hay ningún comentario menor todos valen mucho la pena es deseable que se concentren mucho en el curso pero hay otras cuestiones que están genéricas y si podemos apoyar quienes estamos en la de GESUM en un momento al final de las sesiones para preguntas generales por con mucho gusto las atendemos bien les dejo que fluya el trabajo muchas gracias por su por su atención gracias a usted doctor Julio por el apoyo y bueno continuamos continuamos doctora Mónica bien pues buenas tardes un saludo espero que todos estén bien que gocen de salud y si así no fuera bueno pues nuestras oraciones están con todo el magisterio y con todas aquellas personas que han perdido en estos momentos a un ser querido o que están en alguna situación difícil mi nombre es Mónica del Consuelo Morales Díaz y los saludo con pues con gran gusto desde Tijuana Baja California en este en este momento me toca exponer ante ustedes el programa de literatura mexicana Adelante por favor Quienes participamos en el diseño de este programa es el doctor Salvador Alejandro Lira Saucedo aquí lo tenemos ¿Qué tal? Buenas tardes compañeros mucho gusto gracias el doctor David Castañeda Álvarez David aquí está con nosotros y es el máster de los controles ellos pertenecen al centro de actualización del magisterio en Zacatecas y su servidora Mónica del Consuelo Morales Díaz de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana Adelante Miren más que una lectura del programa a mí me gustaría en este momento darles a conocer cuáles son las partes más importantes en las que debemos de poner énfasis y en este caso por ejemplo el propósito es muy muy pues muy sencillo en en lo que cabe pero es bastante ambicioso en cuanto a la en cuanto al abordaje de los contenidos aquí el curso de literatura mexicana lo que pretende es que el docente normalista caracterice las expresiones literarias mexicanas también a través de que mediante la identificación de los elementos sustanciales y su relación con los valores la propuesta estética y las características del contexto de producción para tiene que haber una finalidad para fomentar el conocimiento y el respeto a la diversidad cultural y literaria de México este propósito está encaminado precisamente para conocer aquellas expresiones literarias que han han sido este pues gestadas en en México y que le han dado en determinado momento este pues identidad identidad a lo que nosotros llamamos literatura mexicana y que es conocida en el mundo como tal si la descripción bueno no lo voy a leer pero lo que más importa de esto es que es un panorama general se pretende ser un panorama general de la literatura que se ha producido en México también partimos desde las raíces prehispánicas hasta la literatura más reciente eso es lo que pretendemos y esto pues es un corte es un corte que tiene una secuencia temporal pero aquí lo más importante es que todas estas propuestas que nosotros ponemos en el programa pueden ser modificadas de acuerdo al contexto y también a partir de la formulación de elementos de exámenes o evaluaciones diagnósticas que den fe de la experiencia lectora de sus alumnos pero también una autovaloración de la de de los contenidos que maneja también el docente sabemos que nuestras instituciones pues carecemos o adolecemos en ocasiones de los perfiles de docentes especialistas en la literatura y este y este este curso es pues un curso que pertenece a la especialidad en una de las preguntas que tenían ustedes en el chat decía que así como hay una certificación de la de la de la lengua del inglés en en la licenciatura este también debe haber unas una certificación en la lengua del español pero pues nada mal de recuerdo que para eso existen los trayectos formativos que tienen énfasis en literatura o en enseñanza de la lengua y bueno pues cada institución o cada escuela normal va a tener la la función de diseñar o o este esos trayectos para que sus egresados salgan precisamente como especialistas o con énfasis en eso no entonces aquí tenemos el 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 gran reto de los perfiles que de docentes que imparten estas materias porque si bien es un enfoque bastante pues bastante práctico si es un es un es un curso que tiene bastante teoría si porque no podemos conocer literatura mexicana si no leemos autores mexicanos verdad adelante por favor bien los cursos con los que se relaciona no les voy a explicar toda la malla pero hay uno muy importante que es precisamente el de comprensión y producción de textos de crítica literaria textos argumentativos literatura universal literatura hispanoamericana y esta es la última de las literaturas que es literatura mexicana una de las grandes bondades de este programa es precisamente que nuestros alumnos abordan durante tres semestres tres literaturas que van a ser significativas para poder desarrollar los planes y programas de la escuela de la escuela secundaria y es precisamente estas tres literaturas que el plan 1999 pues adolecía de ellas y ha sido un gran logro y un gran reto diseñar estos estos cursos para que nuestros alumnos nuestros alumnos este puedan puedan abordar los contenidos de la de los programas pero también que tengan una visión panorámica de lo que es la literatura como tal como una como una expresión precisamente de de lenguaje literario y de lenguaje estético entonces pues este trayecto pues es y muy innovador en este plan y con esta literatura culminamos los tres cursos que podemos decir marcan la especialización de este programa adelante no vamos a a meternos en 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 tantas explicaciones en cuanto a las competencias genéricas profesionales y disciplinares pero si me gustaría retomar un comentario que se ha hecho en varias de las licenciaturas en el sentido de que eh si son más importantes los contenidos si son más importantes las competencias aquí lo importante es que no perdamos de vista que los contenidos están en función de las competencias no son contenidos aislados no se trata de 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 ver los temas y abordar temas contenidos específicos sino pensar que esos contenidos a qué competencias están abonando para nuestro perfil de egreso entonces por ejemplo eh una de las de las más importantes es precisamente el pensamiento crítico y en literatura pues nosotros consideramos que es uno de los o sea de los ejes torales que el alumno aborde los textos literarios con un pensamiento crítico pero también un pensamiento creativo porque esto lo va a trasladar precisamente a tener vinculación con otros cursos como es el diseño el diseño de materiales didácticos las estrategias este tenemos didáctica de la oralidad o sea tiene que hacer esa relación con otros cursos y cómo lo va a hacer pues a través de ese pensamiento crítico y ese pensamiento creativo que debe de promoverse no también otra de las partes importantes de las de las competencias genéricas o de los asuntos importantes es precisamente que aprenda de manera autónoma en este momento de la pandemia en esta situación que estamos viviendo pues no tendríamos por qué estar discutiendo en el sentido y ahora qué hacemos y ahora cómo lo va a hacer tenemos que aludir a esa a esa competencia que deben de tener nuestros alumnos de ser autónomos en cuanto a la gestión de su propio aprendizaje y nosotros como docentes formadores de 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 futuros docentes pues tenemos que propiciar tenemos que propiciar esa esas competencias a través de qué a través de las actividades que nosotros diseñemos conjuntamente en nuestra academia con otros con otros maestros que estén vinculados a otros cursos pero también a partir de los contenidos que nosotros estamos proponiendo dentro de las profesionales bueno pues es muy sencillo este decir que utiliza los conocimientos del español y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes y en este momento por ejemplo que hay escuelas sin estudiantes y hay estudiantes que no tienen maestros pues difícil se torna esta tarea sin embargo bueno tenemos que constituirlo como un reto hace un momento yo leía uno de los comentarios que decía es fácil leer el programa pero es difícil operarlo y ustedes escribieron el programa pero y qué están haciendo ustedes para adaptarlo nosotros en este momento lo que constituye el programa es una propuesta es una propuesta que se tiene que adaptar a sus contextos a sus contextos nosotros solamente diseñamos y damos las generalidades pero estas generalidades pues van a estar determinadas por sus contextos entonces en este momento que cada escuela normal del país tiene una problemática diferente pues ahora sí que es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como docentes en las formadores de docentes pues adaptar adaptar este programa y realizar precisamente estas transposiciones y procurar que los contextos de nuestros alumnos sean tan impactantes que puedan lograr ellos vislumbrar ciertos proyectos que puedan impactar de vuelta en estas instituciones y ahí es cuando nos podemos unir al trayecto de prácticas profesionales como es el caso ahorita de proyectos de intervención que van a tener en este semestre y bueno dentro de las disciplinares pues hay que promover la competencia comunicativa organizar el pensamiento también producir textos orales porque no basta leer y comprender sino también es importante analizar y luego compartir compartir en diferentes espacios y diferentes foros aquello que hemos aprendido y aquello que puede ser útil no solamente en un salón de clases sino para la vida y para para la para la actividad académica que nuestros alumnos van a desempeñar dentro de su labor docente seguimos por favor bueno amén de la apreciación estética y todo eso ¿no? ok la estructura del curso está dada por tres unidades de aprendizaje donde la primera abarca la literatura prehispánica y novohispana la segunda es el panorama de la literatura del siglo XIX y siglo XX donde hay una ruptura temática y estilística ahorita les voy a explicar un poquito de eso y en la última unidad es la literatura contemporánea en un contexto educativo del estudiante me gustaría solamente hacer un pues una valoración la siguiente por favor hacer una valoración general ¿sí? ya que ya que esté desarrollando cada una de las unidades pero esto es para que ustedes vieran el esquema general ¿sí? las orientaciones de la enseñanza y el aprendizaje pues son sugerencias solamente ¿en qué sentido? bueno lo primero que tenemos que hacer es generar acuerdos y coordinar acciones significativas ¿esto qué quiere decir? bueno tenemos que realizar trabajo colaborativo con los miembros de nuestra academia en las normales pero también ese trabajo debe ser transversal transversal en el sentido de que toque algunos de los cursos para no duplicar esfuerzos y poder generar proyectos interesantes y de impacto en la comunidad aquí por ejemplo ya y como en otros cursos también hemos incluido el uso de las tecnologías como decía el doctor Julio hay quien ahorita está sufriendo y hay otros que están gozando pero tenemos que incluirlo porque si no lo incluimos pues estaríamos ahora sí que cometiendo un pecado de omisión porque muchas escuelas ya están valorando precisamente el uso de las tecnologías como una dinámica recurrente con pandemia y sin pandemia entonces pues tenemos que incluirlo porque ahorita es una gran necesidad ¿no? el enfoque procesual por ejemplo es para considerarlo en la evaluación y también este también el enfoque procesual toca la lectura de las obras ¿sí? ¿cuáles son las actividades que nosotros debemos de diseñar para no solamente que se quede en la lectura de las obras sino en el análisis la escritura la creación de comentarios críticos y todo eso también se recomienda o se sugiere utilizar plataformas en este caso plataformas institucionales o de software libre o que puedan para que nuestros alumnos tengan acceso a a las actividades que nosotros proponemos ¿no? también se sugiere hacer blogs virtuales pero en el caso este extremo donde no haya esta tecnología pues igual se pueden hacer revistas revistas físicas periódicos este murales se pueden hacer publicaciones impresas o sea no 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 estar cerrado ni tampoco tener un desconocimiento de eso ¿no? aquí por ejemplo todas las actividades pues deben de estar en función de los contextos los intereses y las necesidades del estudiantado y también conocer la valoración y el diagnóstico de nuestros alumnos acerca de su de su de su experiencia lectora ¿no? de repente a la maestra le gusta mucho la novela de la revolución mexicana pero resulta ser de que no quiere ver el romanticismo porque eso no lo sabe o no lo quiere o no lo quiere abordar y pues no a lo mejor tenemos alumnos que han leído algunas obras del romanticismo entonces podemos auxiliarnos precisamente esos diagnósticos para contextualizar nuestras actividades y contextualizar nuestra enseñanza ¿sí? y bueno echar mano de todo lo que podemos nosotros este proponer pero también este utilizar como son este el cortometraje la serie las películas ¿sí? hay que establecer ciertos vínculos con lo que nuestros alumnos ahorita están viviendo y y traerlos traerlos y hacer lo que decía la maestra Romelia hacer las transposiciones didácticas si tengo una película donde se desarrolla bien el argumento de una obra o no se desarrolla bien pues traerlo traerlo a nuestras a nuestras clases y entonces hacer un análisis una crítica un comentario y entonces este compararlo con la obra o sea hay muchísimas hay muchas estrategias que nosotros podemos utilizar en el marco precisamente de las cosas que ahora ellos están nuestros alumnos están haciendo y están utilizando ¿no? muy bien seguimos por favor sugerencias para la evaluación yo creo que todos todos hemos leído los programas y las sugerencias son muy puntuales en el sentido de que se deben de desarrollar este instrumentos de evaluación conjuntamente con el estudiantado hay que promover la evaluación la auto-evaluación la hetero-evaluación y ahorita me viene a la mente ciertos ejercicios que bueno nos han compartido los maestros de México donde los alumnos por ejemplo crean cierto texto ¿sí? y a través de ahorita los medios tecnológicos pues trabajan en colaborativo corrigen en colaborativo proponen y presentan en colaborativo también eso tenemos que considerar con nuestros alumnos porque a veces queremos hacerlo todo y pues no podemos hacerlo todo y ellos como son docentes en formación pues deben de conocer también esas estrategias revisar de manera puntual el calendario escolar para optimizar los tiempos y realizar propuestas reales esto es muy importante porque de repente tenemos algunas normales que bueno su calendario es bastante acotado tienen demasiadas fechas las fechas nacionales y las fechas estatales y las fechas municipales y escolares y se vuelven muy poquitos los días en los que tienen para poder y luego aparte literatura toca el lunes y resulta ser de que es día festivo entonces hay que analizar bien el calendario para conocer cuáles son las sesiones el número de sesiones que tenemos y entonces analizar nuestro programa y ver de eso qué es lo que abona específicamente a las competencias que yo quiero desarrollar la propuesta es muy amplia si ustedes lo leen ahorita lo bajan de la plataforma de GESPE es muy amplia pero ustedes como docentes tienen el poder y la decisión para poder elegir a los autores que sean los más convenientes para desarrollar las competencias y para diseñar actividades que son significativas o sea no es palabra guardada y encriptada o sea la propuesta es muy grande y para eso me gustaría decirles que cada una cada una de las unidades tiene una propuesta de autores y de obras que ustedes pueden modificar de acuerdo a su experiencia su experiencia como docentes o la experiencia lectora de sus alumnos y bueno aquí está ya realizar rúbricas de manera colaborativa consensuada y graduales y a mí me gustaría decirles que el elaborar rúbricas es una actividad que todo docente debería de realizar con sus alumnos porque en ocasiones nuestros alumnos no saben qué les calificamos o qué les evaluamos y qué es lo que el maestro quiere con eso y entonces las rúbricas nos permiten graduar el aprendizaje y que nuestros alumnos sepan exactamente cuáles son los criterios que vamos a evaluar en los trabajos y bueno aquí les ponemos el doctor David y el doctor Salvador les ponemos precisamente la norma que tiene la SEP del 2019 pero ustedes ya la conocen adelante por favor las evidencias bueno ya están dadas en la primera unidad es un comentario crítico en la segunda unidad es un ensayo y una planeación la tercera es un ensaye o reporte de prácticas o planeación argumentada y una mesa de análisis o foro ahorita en la época de pandemia nosotros tenemos que ser muy flexibles muy flexibles en el centro una cosa es ser flexible y otra cosa es ser disperso o tener dispendio en cuanto a la realización de las actividades los comentarios críticos tienen una estructura y nosotros ya lo vimos desde ¿cómo se llamaba el curso? textos argumentativos ¿sí? ¿sí David? sí desde textos argumentativos vimos la estructura entonces un texto un comentario crítico ¿sí? debe tener la estructura que ya tuvieron esa oportunidad de conocer desde el tercer semestre entonces pues las reglas ya están dadas las rubricas ya deberían de estar elaboradas y al final nosotros proponemos un producto integrador que puede ser un portafolio web un reporte de prácticas profesionales en el ámbito de la literatura y un artículo o subcapítulo de la tesis y eso se relaciona con la modalidad de titulación que tengan nuestros alumnos por ejemplo un portafolio web es para aquellos que pues se van a titular precisamente con portafolio con evidencias ¿no? el reporte o prácticas profesionales es para el reporte de prácticas y el artículo o capítulo de la tesis pues podría ser para un trabajo de investigación y este y si lo hacen desde ahorita pues ya lo van este bosquejando bosquejando para el séptimo y el octavo semestre ¿sí? bueno se propone también pues un repositorio un repositorio miren en una ocasión un maestro de México me dijo ay maestra es que usted este siempre propone un repositorio web y en mi escuela ni internet tenemos mis alumnos ni computadora tienen ay dije entonces ¿cómo le podríamos hacer? pues entonces tendría que ser un portafolio de evidencias así como a la antigüita y la antigüita es hace siete años o cinco años o tres años ¿sí? y en ocasiones bueno no tenemos internet pero tenemos alguna computadora y tenemos memorias USB bueno también pueden hacerlo así o sea tenemos que adaptarnos a estas nuevas realidades y a estos nuevos contextos con estas condiciones y bueno ahí va a ser la responsabilidad el compromiso y la creatividad de los docentes adelante y bueno algún comentario que quiera hacer el doctor Salvador sobre esta unidad bueno sí en torno a la unidad de aprendizaje uno literatura prehispánica y novohispana la renovación intelectual la intención de esta unidad es que pues por un lado se recuperen algunos argumentos que ya se vieron del curso de literatura hispanoamericana y por otro lado que a la luz de esos aprendizajes previo el propósito es que el estudiantado caracterice las expresiones literarias de nuestro periodo prehispánico y novohispano pero fundamentalmente haciendo énfasis en aquellas obras que hablen específicamente de contexto que a la postre dieron en cierta medida identidades nacionales o identidades regionales como bien indica la doctora Mónica la intención de este curso de literatura mexicana si bien su nomenclatura es singular se propone pues reflexionar en torno a este concepto de las literaturas mexicanas o las literaturas nacionales y entonces entendemos que hay contextos muy característicos como por ejemplo Chiapas Guerrero Oaxaca que tienen toda una tradición inclusive oral en torno a este tipo de receptos y la idea es pues que haya una reflexión en torno a este tipo de literaturas sería cuánto doctora muy bien fíjense que bueno dicho sea de paso el doctor Salvador Alejandro Lira es un estudioso de este periodo y me gustaría decir que en la sesión pasada en prácticas profesionales de repente decían es que los diseñadores piensan que todos los contextos son iguales y no se ponen a pensar que cada contexto es diferente y que tenemos expresiones literarias diferentes o expresiones culturales diferentes bueno aquí lo que dice el doctor Lira es algo muy relevante en el sentido de que nosotros proponemos poesía y canto prehispánico y a lo mejor por ejemplo aquí en Tijuana yo se los digo sinceramente pues aquí no hubo expresiones prehispánicas o las que tenemos son puras pictóricas ideográficas pero como poesía y teatro pues no hubo entonces ¿qué tenemos que estudiar? bueno la literatura como nosotros la hemos aprendido en los libros pero esas expresiones que se dan en Michoacán en Oaxaca en Chiapas en el Estado de México en Veracruz en Yucatán y todo eso pues hay que rescatarlas hay que rescatarla y entonces tenemos que hacer estas adecuaciones pedagógicas nosotros los maestros para poder rescatar todo eso y retomar eso y bueno hacerlo significativo para nuestros alumnos ¿no? una de las cosas que me gustaría aclarar es que por ejemplo se hace la crónica de la colonización el barroco nuevo hispano las nuevas propuestas intelectuales y van a decir es que otra vez vamos a ver a Sor Juana es que otra vez vamos a ver a don Carlos de Singüenza y Góngora es que otra vez vamos a ver a ver a ver ¿sí? no es que otra vez lo vayamos a ver aquí lo interesante es que vamos a ver otras obras de ellos que corresponden precisamente a las nuevas propuestas intelectuales ¿sí? entonces si ustedes ven el mismo autor revisen que sea otra obra pero que ustedes si ustedes consideran que es pertinente o no es pertinente lo pueden modificar en su contexto este local ¿sí? entonces pues es justo lo que el doctor les acaba de explicar ¿no? de que hay que rescatar nuestras tradiciones y nuestras expresiones literarias locales ¿muy bien? en el marco de la época ¿eh? de la segunda unidad es el siglo XIX y el XX ruptura temática y estilística aquí fíjense que nos costó muchísimo trabajo acotarnos porque es un periodo que si bien no es demasiado no es mucho tiempo es un periodo con una gran tradición literaria con una gran producción y un gran impacto dentro de la literatura no solamente mexicana sino hispanoamericana y universal y entonces por ejemplo la literatura la novela romántica costumbrista pues fue difícil acotarla a cuatro o cinco autores porque las obras son muy representativas y tienen un gran impacto y muchas de esas obras fueron leídas por nuestros alumnos en la secundaria entonces que nuestros alumnos retomen ahora en su formación docente estas obras desde una perspectiva del análisis de la interpretación de la contextualización pues fue difícil pero queda en su consideración la lista de autores y de obras para que ustedes hagan las adaptaciones pertinentes el propósito es que los futuros normalistas consolidan los aprendizajes en torno a los contenidos literarios no basta saber los contenidos literarios aquí lo más importante es la lectura analítica de estas obras y también saber por qué estas obras están en el marco de la literatura mexicana y tienen un impacto en la literatura hispanoamericana y universal entonces aquí lo más importante es la lectura de las obras su contextualización en un espacio histórico y físico pero analizándola a la luz y el impacto que tienen ahorita estas propuestas literarias y luego lo que les decía yo el ejemplo a la maestra le gusta revolución mexicana y pues solamente revolución mexicana pero resulta ser que dentro de nuestros contextos de didáctica de la literatura pues nada más vemos a un autor dos autores tres autores aquí fue verdaderamente difícil elegir aquellos autores representativos para poder hacer esas transposiciones didácticas y efectuar análisis que realmente lleven a nuestros alumnos a la reflexión entonces las unidades están estructuradas hay una propuesta de autores pero pero estas pueden ser modificadas de acuerdo a los contextos adelante bueno la tercera unidad es una unidad que a nosotros de verdad este fue de discusión y fue de mucho aprendizaje en el sentido de que si ustedes se fijan aquí los mis compañeros mis compañeros los doctores Lira y Castañeda pues son muy jóvenes entonces yo estaba así como que haciendo mis propuestas de del siglo pasado del siglo pasado no mis propuestas de literatura según yo contemporánea y me dice maestra hay que hacer consultas que están leyendo nuestros alumnos que están leyendo nuestros maestros y bueno así es como surge precisamente esta unidad David podrías explicarnos esta unidad por favor su micrófono su micrófono ahí está bueno ya me escucho sí 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 rápidamente fue muy interesante el proceso de esta unidad la construcción porque efectivamente retomamos bueno la segunda mitad del siglo XX con algunos autores canónicos pero procuramos voltear a ver autores que están alrededor del canon que sin duda son autores bastante importantes que aportan una visión muy interesante de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX y en este sentido bueno en aquella época digamos de 1950 a 1970 pues tratamos de buscar autores que casi no son leídos que sin embargo tengan fácil acceso para los maestros para los profesores que sean de fácil acceso en la en internet también cuidamos mucho esa parte que todos los los autores propuestos se consigan haya material este en en la en internet y en este sentido volteamos a ver por ejemplo tratamos de un equilibrio entre el canon y autores excluidos o excéntricos no fuera del centro por ejemplo está un Octavio Paz pero también un José Revueltas un Gabriel Zahid por ejemplo y también algo muy importante Abigail Bojorquez entre ellos ustedes si revisan el programa se van a van a encontrar una gama muy amplia de autores que proponemos pero aquí también es importante destacar que buscamos literatura escrita por mujeres entonces ahí ofrecemos sobre todo poesía un un repertorio bastante considerable número de autoras importantes que forman parte de esta tradición literaria mexicana como Elena Garro Pita Amor Rosario Castellanos en fin son muchas autoras y por supuesto también volteamos a ver a las expresiones literarias locales sabemos que se desarrollan estos programas en diferentes contextos y pues ahí damos la sugerencia al profesor para que busque o investigue indague también a través de sus alumnos porque a veces los propios alumnos son creadores indague qué se está escribiendo cuáles son las manifestaciones literarias más recientes y también hay una propuesta de autores muy nuevos autores que incluso no rebasan los 30 años que están haciendo cosas muy interesantes a través de la publicación impresa pero también a través de las publicaciones digitales con blogs literarios y este y bueno con publicaciones ya impresas y en este sentido bueno podemos mencionar autores muy jóvenes que destacan en el ámbito literario en la poesía en la narrativa como Cristian Peña Armando Salgado quien por ciento me parece que es profesor de una normal en fin hay también un repertorio amplio se dan sugerencias de blogs literarios digitales donde los jóvenes pues están buscando una voz jóvenes mexicanos están buscando una voz novedosa en el en el campo de la literatura y bueno se cuento doctora gracias muy bien muy bien pues muchísimas gracias miren estoy leyendo las los comentarios los comentarios y dicen bueno uno de ellos decía que cómo le pueden hacer para tener el programa el programa está en pdf en de gespe en español este no está en imagen está en pdf y con un convertidor de pdf a word lo pueden convertir sin ningún problema pero si ustedes gustan déjenos sus correos por favor a través del chat y nosotros nos comunicamos con ustedes y tenemos una noticia al final este que les queremos dar bien fíjense que david decía que había incluido habíamos incluido precisamente autores que no pertenecían al canon y que estaban en la periferia esa fue la palabra que nosotros este pues vislumbramos en la periferia no queremos decir excluidos porque pues no este pero algo muy interesante es que en la nueva escuela mexicana pues en este en este discurso precisamente de la equidad de género muy asertivo el comentario que hizo el doctor david en el sentido que incluimos a muchas mujeres muchísimas mujeres y muchas de ellas pues que todavía están vivas muchas de ellas que todavía están vivas y entonces este existe muchísimo material en la red muchísimo material en la red donde nosotros podemos dar o bueno ustedes como docentes pueden dar fe de esas producciones que se han hecho y también hay muchas recopilaciones y antologías que se han hecho de ellas pero simplemente por no ser tan conocidas pues no 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 trascienden no trascienden a los best sellers pero son realmente muy buenas y que han creado dentro de sus estados real este escuelas literarias entonces pues muy interesante el que ustedes revisen esa esa propuesta y este revisen esa propuesta y tengan en consideración que también pueden incluir ustedes a poetizas o personas o personas que tengan producciones literarias desde sus contextos de eso se trata esta esta unidad una de las cosas que a nosotros nos llama mucho la atención y queremos proponer y este y para nosotros es primordial es que aprovechen aprovechen el acervo de sus bibliotecas no solamente sus bibliotecas institucionales sino sus bibliotecas este municipales institucionales este acérquense a los a los grupos de poetas de autores las publicaciones que se hacen en el marco por ejemplo Zacatecas tiene muchísimas publicaciones de las escuelas normales si ahorita me atrevo a decir que el doctor David tiene muchas publicaciones el doctor Alejandro Lira tiene muchísimas este publicaciones entonces hay que acercarse a estos contextos literarios para poder en determinado momento hacer un foro e invitar a esas personas que las tenemos ahí y ahorita por videoconferencia pues esto es mucho más fácil si hay muchísimas gracias se están poniendo sus correos en el chat y bien emocionados nosotros adelante por favor y ya para terminar y disculpen es que literatura siempre es siempre es muy apasionante y bueno queremos agradecer a todas las personas que no solamente nos acompañan sino que establecen con nosotros un diálogo académico no se imaginan el trabajo tan rico que es tener a estas personalidades porque no solamente son investigadores de las instituciones no solamente son directores algunos de ellos o directores académicos administrativos sino también son verdaderos profesionales de la educación que hacen su labor y comparten y comparten en estas discusiones académicas la doctora Romelia la doctora Irma Villazana con todo su equipo de colaboradores dentro del centro de actualización del magisterio y bueno nuestro agradecimiento al equipo de Begesum que siempre nos acompaña y no solamente nos acompaña sino nos guía hacia la consecución de los objetivos que miren que diseñar y se lo voy a decir diseñar este este programa de la enseñanza de aprendizaje en español ha sido un reto porque no fue un rediseño es un diseño del programa y bueno pues muy orgullosos de pertenecer a este equipo muchísimas gracias algo muy importante antes de que me vaya discúlpenme pueden copiar ese correo pueden copiar todos ustedes ese correo miren ese bueno no es un correo es un formulario de Google donde este pues queremos recabar la información de dónde están qué están haciendo cómo están trabajando porque si en determinado momento nosotros organizamos un seminario organizamos un un coloquio y queremos invitarlos para que sus alumnos participen en ellos pues nos daría muchísimo gusto saber dónde están y qué están haciendo ¿sí? entonces copien por favor ese ese es más ahorita el doctor David y la y y quién más está copiando en el chat este 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 formulario llénenlo por favor y nosotros nos comunicamos con ustedes pues creo que por nuestra parte es todo ¿verdad? muchísimas gracias pues sigue poniendo el correo del Google es cierto muchas gracias muchas gracias doctora muchas gracias doctora Mónica doctor Salvador y doctor David Castañeda nosotros seguimos al pendiente de del chat y las preguntas y les reiteramos que es nuestro medio de comunicación con ustedes para que abiertan sus comentarios sugerencias así como dudas respecto a estos programas continuaría entonces ahora yo con el curso de diversidad lingüística e interculturalidad nuevamente buenas tardes a todos les reiteramos el gusto y el orgullo que tenemos de poder dialogar con ustedes y enriquecer estos programas a partir de nuestra experiencia como formadores de docentes a continuación vamos a presentar el curso de diversidad lingüística e interculturalidad que coordinamos la candidata doctora Brenda Berenice Ochoa Vizcaya el maestro Antonio Pérez Gaeta y yo los tres formamos parte del cuerpo académico educación histórica educación lingüística y desarrollo profesional dentro del centro de actualización del magisterio Zacatecas y planteamos como propósito central de este curso que los estudiantes conozcan los fundamentos teóricos y metodológicos centrales para abordar el concepto de interculturalidad en distintos contextos con el fin de que ellos puedan diseñar un proyecto de gestión cultural que permita valorar el patrimonio lingüístico y cultural de su entorno inmediato pero desde una mirada sobre todo crítica este curso también forma parte del trayecto de formación para la enseñanza y el aprendizaje específicamente está vinculado con aquellos cursos que permiten el acercamiento al saber lingüístico y parte de los siguientes presupuestos como ya lo había comentado fundamentalmente pretende que a través de este curso se haga una valoración difusión del patrimonio lingüístico y cultural sobre todo de los países latinoamericanos pero desde una perspectiva crítica que implica que las comunidades lingüísticas se asuman como constructoras de conocimiento y reconozcan y valoren sus propias variantes dialectales o las propias lenguas que entran en contacto dentro de una comunidad frente a la imposición de otras lenguas que se asumen como hegemónicas o dominantes en este sentido por ejemplo se pretende que los estudiantes propicien por ejemplo que los estudiantes a su vez de secundaria valoren el habla de los jóvenes y a qué tipo de contextos o circunstancias responde pero en este caso autores como Carlos Lomas plantean que el sociolecto juvenil cumple una función identificadora para los jóvenes para los adolescentes les permite la construcción de su identidad si bien es cierto que dentro del aula en ocasiones se considera poco prestigioso el uso de ciertas marcas por ejemplo como la abreviación de las palabras el uso de emoticones el uso de palabras antisonantes no obstante si es importante reconocer en qué contextos se utilizan y cuáles son los fines y cuál es el valor que tiene en la construcción de la identidad de una comunidad de hablantes y también parte del supuesto que es fundamental entonces que los estudiantes analicen sus propias experiencias tanto de vida pero también como docentes para que reconozcan en sus interacciones cotidianas con qué variantes dialectales sociodialectales o registros han estado en contacto o incluso dependiendo de los contextos con qué otras lenguas y cuál es el valor o la percepción que se les brinda a estas otras variantes dialectales o lenguas por ejemplo en el caso de nuestro estado como Zacatecas que tiene altos índices de migración hay un permanente contacto entre el español y el inglés entonces que sucede por ejemplo con los alumnos de secundaria o de otros niveles de educación básica que se incorporan a las instituciones como hablantes nativos del inglés esa es su lengua materna y que inician su formación posterior en un espacio donde no es la lengua predominante este tipo de experiencias que se recuperen y nos permitan comprender cómo se constituye el mercado lingüístico en un determinado espacio y parte de los fundamentos jurídicos centrales como son en el artículo tercero constitucional que parte de plantear que el respeto a la diversidad cultural y por lo tanto a la diversidad lingüística es un derecho fundamental así como la propuesta de la nueva escuela mexicana que tiene como ejes centrales de inclusión y la interculturalidad en este sentido planteamos que la interculturalidad es un ejercicio epistemológico fundada fundado en la igualdad de derechos el reconocimiento de las identidades y el respeto entre culturas no obstante también planteamos aquí el debate que ha existido sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX en torno a este concepto y cómo se le ha entendido desde un enfoque relacional funcional y finalmente crítico en tanto un enfoque relacional se concibe la interculturalidad como el reconocimiento de que en un espacio interactúan distintas variantes culturales o variantes lingüísticas pero a su vez también distintas culturas o lenguas sin embargo para varios teóricos este enfoque relacional no visibiliza las implicaciones ideológicas que median en este proceso porque si bien interactúan las lenguas no interactúan en el mismo nivel de circunstancias porque unas ocupan un lugar de mayor privilegio que otras unas son hegemónicas prestigiosas mientras que las otras ocupan un lugar marginal como lo plantea la teoría del mercado lingüístico de Bordir en cambio en la visión funcional se incorporan y se les acepta pero nuevamente una cultura o una lengua sigue ocupando un espacio privilegiado mientras que en el enfoque crítico se pretenden visibilizar estas estructuras de poder que mantienen a una lengua o una cultura en un lugar privilegiado frente a otros y construir herramientas tanto epistemológicas como políticas que permitan el empoderamiento de estas comunidades para que haya realmente una valoración por ejemplo las experiencias que se están viviendo en varias universidades en Veracruz en el sur de nuestro país donde las lenguas indígenas se están posicionando allá como medios para la construcción del conocimiento a través de la construcción de tesis de artículos de investigación en estas lenguas cuando por mucho tiempo por ejemplo desde este enfoque relacional o funcional se les reconocía pero no se les brindaba el mismo estatus como el español o el inglés como medios de producción del saber legítimo entonces lo que se busca aquí es eso que los docentes propicien espacios que permitan que los hablantes generen herramientas para valorar y difundir su variante dialectal o sus lenguas bueno y aquí hay unas citas que aparecen en el programa de Walsh donde él plantea precisamente qué implica el desarrollo de la interculturalidad crítica frente a los otros dos enfoques el relacional y el funcional sobre todo en el marco de los estudios de coloniales que parten de las propuestas marxistas y bueno aquí en la diapositiva se ven los títulos de algunos de los artículos que nosotros sugerimos que sean revisados en este momento para comprender este enfoque crítico y que si bien como ya lo comentó la doctora Romelia nosotros tenemos el acervo para compartirlo con ustedes también buscamos que la mayoría de los documentos que sugerimos estén disponibles con acceso abierto en la red como es el caso de estos artículos tanto de Walsh como de Tuvino también planteamos el análisis de experiencias por ejemplo aquí ponemos una imagen del diccionario del español de México que es una experiencia si bien es cierto que no surge en el marco de estas discusiones respecto a la interculturalidad crítica si surge en el marco de las discusiones respecto a qué variantes dialectales del español se consideran como legítimas y este trabajo encabezado por el doctor Luis Fernando Lara del Colegio de México parte de la necesidad de explicitar que el español tiene distintas variantes y que cada una de estas tiene un bagaje léxico diferente y que presuponer que el diccionario de la Real Academia Española ilustra cómo hablamos todos los hispanohablantes es simplificar el fenómeno pero también es válida una variante dialectal como legítima que en este caso es el castellano entonces dice el doctor Luis Fernando Lara no es cierto que el castellano sea el español que hablamos todos sino que cada variante dialectal tiene sus especificaciones además dice que por ejemplo en el caso del diccionario de la Real Academia Española se marcan como usos propios de una región aquellos que no corresponden a España entonces si buscamos palabras como el culebrón que es como una telenovela en español en el diccionario de la Real Academia Española no está marcado como un regionalismo pero si buscamos cantimplear entonces dicen ahí ya estamos viendo una mirada desde la hegemonía lo propio no es extraño mientras que lo que no si lo otro es extraño en ese sentido surge este diccionario que busca visibilizar el español o las características propias del español de México a través de un proceder teórico y metodológico muy riguroso porque se levanta una muestra de un corpus amplio de distintas regiones y de distintos tipos de texto y como ya lo había mencionado este curso se relaciona sobre todo con aquellos que están vinculados con el acercamiento de nuestros estudiantes al saber lingüístico como ha sido lenguaje y comunicación donde incluso ya se dedicó una unidad a comprender el origen y los cambios que ha tenido el español desde sus inicios como una variante dialectal de latín como una lengua romance hasta su posición actual en el mundo global y tanto en por ejemplo tanto en morfología del español como sintaxis del español reconocieron cuál es la estructura en estos dos niveles del español y quienes cursaron el optativo de variación lingüística del español incluso ya revisaron algunos de los contenidos que aquí se proponen nuevamente y específicamente para el caso de educación inclusiva para esta licenciatura también planteamos ya una unidad donde se empieza a discutir cómo el uso de determinadas variantes dialectales o lenguas propicia cierto tipo de discriminación incluso llega a convertirse en una barrera nuevamente más por factores extralingüísticos de orden por ejemplo económico político que por las propias razones lingüísticas entonces nuevamente volvemos por ejemplo como una variante dialectal de un espacio rural puede propiciar que el alumno sufra discriminación por ejemplo si usa marcas dialectales como Aiga que se considera poco prestigiosa y que es una marca del proceso de evolución del español y que es un arcaísmo frente a Aiga entonces ahí cómo lo podemos trabajar y cómo podemos por un lado mediar entre el reconocimiento la valoración de estas variantes y la comprensión de en qué contextos de uso resultan prestigiosos por ejemplo en Estados Unidos hay muchos movimientos por ejemplo como el movimiento chicano o el movimiento de las feministas afroamericanas que están apostando porque aquello que no se considera dentro de la norma lingüística se acepta por ejemplo una feminista como Belle Holmes que escribe su nombre en minúsculas y dice yo lo voy a escribir así porque es mi manera de subvertir el régimen falocéntrico entonces se busca que los alumnos reflexionen en torno a este tipo de situaciones y como los otros cursos este curso también contribuye al desarrollo de las competencias genéricas profesionales y disciplinares sobre todo en lo que respecta al conocimiento de la estructura de la lengua pero también a la comprensión sobre todo de la riqueza lingüística y literaria de su entorno proponemos que este curso se divida en tres unidades la primera fundamentos teóricos y metodológicos para el estudio de la diversidad lingüística y cultural donde los estudiantes revisarán aproximaciones teóricas sobre el concepto de diversidad lingüística e interculturalidad desde estos tres enfoques relacional funcional y crítico también conocerán a través del estudio de artículos de investigación herramientas metodológicas para acercar a estos fenómenos y finalmente una mirada crítica a cómo se distribuyen las lenguas en el mercado lingüístico a partir sobre todo de la teoría de Bordio en la segunda unidad como contenidos específicos denominada diversidad lingüística y cultural en los países de hispanohablantes ahondarán en su conocimiento respecto a las variantes lingüísticas y las lenguas que se hablan en los países hispanohablantes y reconocerá cuál es el lugar que tienen qué tipos de políticas públicas se han elaborado para visibilizar esta riqueza lingüística y finalmente en la última abordará el concepto de educación lingüística intercultural con el fin de que cuente con herramientas para la fundamentación de su proyecto de gestión cultural planteamos como orientaciones para el desarrollo del curso que como eje transversal se construya un proyecto de gestión cultural centrado en el desarrollo perdón en la valoración nuevamente del patrimonio lingüístico y cultural sobre todo en los países latinoamericanos y en ese sentido como se muestra aquí dentro de la bibliografía hemos propuesto diversidad de libros de artículos que hablan sobre distintas experiencias en este sentido por ejemplo esta es la que les comentaba hace un momento de las experiencias de posicionamiento de las lenguas indígenas como medio para la construcción del conocimiento en instituciones de educación superior y ponemos este artículo la incorporación de las lenguas indígenas nacionales en el desarrollo académico universitario la experiencia de la universidad veracruzana experiencias de el empoderamiento de por ejemplo de las mujeres indígenas en contextos adversos y también valorando el trabajo que se hace dentro de las instituciones formadoras de docentes proponemos varios artículos hechos por docentes de distintas normales que abordan temas por ejemplo como este como las creencias lingüísticas que tienen los docentes y valorar como esas mismas creencias median en nuestra intervención por ejemplo nuevamente esta estratificación que tienen las lenguas en el mercado mundial median en torno a nuestras decisiones y nuestras creencias entonces pensar por ejemplo que el inglés es una lengua más pertinente para la producción del saber que el español pues ahí más bien influyen factores extralingüísticos pero que van a mediar por ejemplo en la decisión de ciertas políticas públicas o en decisiones personales como este si bueno voy a estudiar una lengua o voy a estudiar la lengua inglesa frente a una lengua indígena porque me brinda mayor movilidad entonces bueno valorar también este tipo de experiencias en distintos ámbitos pero también en el ámbito docente y planteamos aquí la necesidad de que este curso o el docente o la docente que coordine este curso se vincule de manera cercana con las y los docentes de fundamentos de la educación proyectos de intervención docente y en caso de ofrecerse el curso optativo de diseño de material directo con énfasis en la lengua en la lengua con el fin de construir este proyecto de gestión cultural y también partimos proponemos que una de las actividades centrales sea la socialización y análisis de experiencias o iniciativas educativas fundamentadas en un enfoque intercultural pero también el análisis de corpus entendemos que las circunstancias actuales son adversas pero también nos abren múltiples posibilidades porque como lo que estamos observando son cuáles son las variantes o las lenguas que interactúan dentro de una comunidad tenemos literalmente el libro abierto desde nuestras comunidades podemos observar cuáles son por ejemplo los dialectos los sociolectos los registros que median en nuestra interacción en el vecindario con la persona que atienda una tienda con nuestra propia familia nuestros abuelos pero también tenemos el acceso a espacios como youtube donde podemos descargar videos para observar las diferencias por ejemplo entre el español en variantes como el español chicano el español de méxico propiamente el castellano el español de argentina pero también que nos permiten observar esta interacción o este contacto entre lenguas por ejemplo sobre todo en el contexto del sur de nuestro país donde los alumnos de manera cotidiana están en contacto con las lenguas indígenas y proponemos en este sentido que en la primera unidad los estudiantes construyan un ensayo centrado en la revisión de sus propias experiencias docentes o personales respecto a estas situaciones de contacto lingüístico y que ellos valoren qué implicaciones tienen en términos por ejemplo de creencias y creencias lingüísticos pero ya específicamente al analizar sus experiencias docentes se implicaría uno un enfoque intercultural la manera en que ellos interactúan con sus estudiantes el tipo de de registro que o nuevamente o variante dialectal o sociodialectal que se privilegia como como válida o nuevamente las implicaciones ideológicas por ejemplo que hay al momento de de hacer cierto tipo de usos de la lengua como los usos existen y como median ahí en mi interacción como docente y a partir de esta reflexión se pretende que ellos diseñen un proyecto de gestión cultural en la segunda unidad que fundamentarán implementarán y analizarán los resultados en la última unidad y en este sentido la primera unidad reitero tiene como propósito acercarlos a la comprensión de las herramientas teóricas y metodológicas empleadas para la conceptualización de fenómenos como la diversidad lingüística y el concepto de interculturalidad para que ellos analicen sus propias experiencias de vida o docentes y bueno planteen por ejemplo en caso de que tengan este enfoque intercultural en cual de sus concepciones se inscribe si es relacional funcional o crítico y aquí se plantea que se desarrolle un microproyecto didáctico a partir de plantear una consigna como la siguiente que es compartir ensayos en un panel de expertos respecto al lugar de la variación la diversidad lingüística y cultural en las instituciones de educación secundaria y en ese sentido nuevamente reiteramos que a lo largo de la bibliografía se presentan distintos ejemplos sobre este tipo de análisis como los que están aquí expuestos y en la segunda unidad ya diseñarán propiamente el proyecto de gestión cultural a partir de una pregunta detonadora cuál es el estado actual de la conservación y promoción de la diversidad lingüística y cultural de México en Hispanoamérica y que ellos analicen algunas de las lecturas aquí propuestas nuevamente sus experiencias con el fin de que valoren de qué manera en su espacio escolar pueden intervenir para propiciar el reconocimiento la valoración e incluso el empoderamiento de las comunidades lingüísticas de su comunidad entendemos que las circunstancias son complejas y como lo ha planteado en distintos momentos el doctor Julio Leiva se sugiere que se construyan diversos escenarios para llevar a cabo este tipo de actividades aquí sugeridas por ejemplo ahora una de nuestras estudiantes está trabajando bajo el modelo de educación no formal y está desarrollando sus prácticas docentes en su contexto inmediato en su comunidad con sus vecinos y sus propios familiares y bueno esto le brinda una experiencia distinta una ventaja es que son del nivel de secundaria adolescentes con los que está trabajando y está implementando o está trabajando bajo las prácticas sociales de lenguaje propuestas en el documento curricular vigente abrir esas posibilidades este curso abre la posibilidad de que este proyecto dependiendo de las circunstancias tal vez no propiamente se aplique a un espacio escolar puede ser en la comunidad del normalista incluso por ejemplo pensando en estas experiencias ya están documentadas de comunidades transnacionales que tienen vínculos o tienen plataformas virtuales como es el caso de las comunidades transnacionales en Oaxaca con Estados Unidos este tipo de plataformas también nos permite pensar en posibilidades para el desarrollo de este proyecto de gestión cultural que en la tercera unidad se fundamentará teóricamente a partir de la revisión de distinta bueno aquí se sugieren distintos materiales que explicitan a qué se refiere el enfoque de la educación lingüística intercultural y también propiamente la implementación y el análisis de resultados y se sugiere aquí que pueda haber también un foro o un espacio académico donde los alumnos difundan el saber que estuvieron construyendo a lo largo de todo este semestre de mi parte sería todo y nuevamente les reiteramos que el chat sería el espacio es Belhock es con ahora lo escribo en el chat el nombre de la feminista y varios videos es como les decía es una feminista afroamericana que hace reflexiones desde una mirada crítica respecto a cómo incluso las normas lingüísticas son una imposición de este sistema falocéntrico que ha invisibilizado a la mujer bueno pues habría alguna otra pregunta ahora escribo el nombre e incluso comparto con ustedes algunos videos sí bueno aquí comenta efectivamente en séptimo ellos van a llevar otro curso sobre el diseño propiamente de proyectos de gestión cultural y al menos la experiencia sí se repite pero el enfoque es distinto porque este proyecto de gestión cultural tiene un propósito específico que es la valoración reconocimiento del patrimonio cultural y lingüístico y en el caso de séptimo semestre es abierta la posibilidad del proyecto y sobre todo se busca que los últimos dos cursos que se presentan del trayecto de formación para la enseñanza y el aprendizaje sirvan también como espacios para la construcción del documento de titulación se pretende que de alguna manera estos proyectos estén vinculados con el tema abordado en el documento de titulación dependiendo de la modalidad que indican los estudiantes sí nuevamente como lo comentaba la doctora Mónica nosotros contamos con con la bibliografía de manera digital que estamos proponiendo y le enviaremos en breve las autoridades de Degesu para que las compartan con ustedes no obstante agradecemos quienes ya nos compartieron su correo que así lo hayan hecho y quienes no también que nos compartan aquí su correo o llenen el formulario de Google para hacerles llegar la liga de Drive donde ustedes pueden descargar directamente estos materiales creo que bueno indudablemente como comentan aquí y también ya nosotros lo habíamos comentado cuando estábamos revisando el equipo en general este curso que tiene varios vínculos con los otros cursos por ejemplo en el caso de literatura mexicana en los textos literarios se observa la reproducción de diversidad de variantes lingüísticas o de lenguas que interactúan en nuestro país como ya también se trabajó en literatura hispanoamericana entonces la literatura es una fuente para la comprensión de la diversidad lingüística indudablemente como también lo es por ejemplo la oralidad donde nuestros alumnos también pueden llevar a cabo por ejemplo prácticas del registro de las tradiciones orales de sus comunidades creo que que ya no habría más comentarios ni preguntas respecto a este curso en este sentido le cedería ahora la voz nuevamente al doctor salvador alejandro lira y al doctor david castañeda y al candidato a doctor jorge luis castañeda rodríguez para que socialicen con ustedes los propósitos del primer curso optativo diseño de materiales didácticos con énfasis en la lengua adelante muchas gracias doctora este me va a permitir compartir pantalla ojalá que me puedan confirmar cuando ya se esté proyectando bueno para continuar pues con esta dinámica de presentación estamos todos de acuerdo que conocemos y tenemos una relación ya muy estrecha con la estructura general de cada uno de los cursos pero particularmente me gustaría comentar que incluso derivada de las aportaciones que hizo ya en su momento la doctora romelia en conjunto con un servidor la doctora mónica en conjunto con el doctor salvador y el doctor este david y ahora la doctora irma en presentar tres cursos que pertenecen particularmente al trayecto formativo formación para la enseñanza y el aprendizaje que toca particularmente este aspectos de carácter disciplinar que llevan al estudiante a hacer todo un análisis y una revisión sumamente interesante con respecto al desarrollo de competencias prácticamente disciplinares como la búsqueda pues del dominio de las unidades del estudio lingüístico el uso de la competencia comunicativa para la organización del pensamiento así como la revisión de bibliografía profunda que le permite al estudiante futuro docente abrazar pues un cúmulo de conocimientos que le permitan movilizarlos en la búsqueda del desarrollo en su momento de las habilidades lingüísticas en los estudiantes de educación secundaria ahora me permito yo presentar un curso que se denomina diseño de material didáctico con énfasis en lengua que pertenece a un trayecto formativo distinto a este que acabamos de trabajar de manera previa con los últimos tres cursos y que hace referencia a el trayecto formativo de optativos de cursos optativos que busca a grandes rasgos el fortalecimiento del desempeño profesional de los futuros profesores así como la integración o busca que a partir de estas propuestas de cursos se gestione la integración de distintos tipos de conocimientos como los que acaban de presentar en los diferentes propósitos de los cursos de manera previa en ese sentido abro un paréntesis para socializar a quienes hemos tenido la oportunidad de dialogar participar discutir debatir para el planteamiento del diseño del curso del presente curso entre los que destacan un servidor el maestro Juan Manuel Muñoz Hurtado el maestro José Honorio Jiménez Contreras el maestro Edgar Fernández Álvarez el doctor Jesús Domínguez Cardiel el doctor Salvador Liras Aucedo el doctor David Castañeda Álvarez y la propia doctora Irma Guadalupe Villazana Mercado del centro de actuación del magisterio con el apoyo fundamental también de la doctora Romina Chávez Alba de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes así como de la doctora Mónica del Consuelo Morales Díaz de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana y este el propio doctor Julio César Leiva Ruiz la doctora Gladys la doctora María Pilar este la doctora Sandra Elizabeth el doctor Jaime Martínez pertenecientes pues con el apoyo de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio ahora de GESUM y en ese sentido yo quisiera comentar que la la idea del diseño de este curso de la propuesta de este curso parte como una propuesta que se enfoque al ejercicio de un taller un taller que permita llevar en conjunto con los maestros que tengan la oportunidad de trabajar este curso llevar a los futuros profesores a la movilización de esos saberes que han trabajado han desarrollado esas competencias que hayan desarrollado de manera vertical y de manera horizontal en los diferentes cursos de los diferentes trayectos formativos y que busca particularmente el diseño la aplicación y la evaluación de material didáctico esto como una herramienta que le ayude al estudiante a planear ejecutar y evaluar procesos educativos obviamente marcados en los contenidos que se trabajan en educación secundaria en este caso de manera particular entonces al respecto es fundamental no perder de vista los cursos que tocan o que pueden influir en el desarrollo de este curso denominado diseño de material didáctico con énfasis en lengua que focaliza pues el propio desarrollo de habilidades lingüísticas de manera sustentada en los estudiantes de educación secundaria y ahí se hace una propuesta de manera puntual de los cursos a los que hace referencia me parece fundamental insisto nuevamente no perder de vista en la mirada vertical el curso de proyecto de intervención docente perteneciente al proyecto formativo práctica profesional que lleve al estudiante no solamente a ir ejecutando actividades en cada uno de los cursos sino que esos cursos se vayan integrando en sí mismos con respecto a las propias finalidades y entonces en el marco del diseño de proyectos de intervención docente pues como no apoyarnos de un curso de carácter optativo como el de diseño de material didáctico que nos permita diseñar estas herramientas para desarrollar competencias y acercar conocimientos a los estudiantes de educación secundaria entonces ya ustedes conocen obviamente también ahí se propone una serie de competencias de manera específica como genéricas profesionales y disciplinares que puedan ustedes encontrar en su curso yo no me voy a detener tanto en esta parte que ustedes podrán revisar ya desde sus espacios particulares sino quisiera socializar con ustedes de manera particular la propuesta de la estructura que se hace en este curso esta estructura se plantea en dos unidades de aprendizaje en un inicio el debate surgió o el debate se contextualizó en que en una primera propuesta se había dado demasiado peso a una revisión teórica de los diferentes conceptos que se tienen sobre el material didáctico su uso los enfoques y demás y cuando se toma como referente la posibilidad de hacerlo a manera de taller se plantea una unidad de aprendizaje la primera unidad de aprendizaje que se denomina perspectiva sobre el diseño de material didáctico se plantea una posibilidad de una revisión general de los enfoques didácticos y los contenidos curriculares enmarcados en el material didáctico las tendencias didácticas en el desarrollo material vinculadas a las habilidades lingüísticas particularmente expresión oral comprensión auditiva y expresión escrita y comprensión lectora y la propia aplicación o la propia posibilidad de planear el diseño de un material didáctico como una herramienta que posibilite en su momento el aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria y en una unidad número dos prácticamente aplicativa se propone la posibilidad de diseñar aplicar y evaluar los materiales didácticos propuestos por los propios estudiantes de futuros profesores por los propios estudiantes de sexto semestre de las diferentes escuelas normales entonces ahorita haré algunos comentarios con respecto a las dos evidencias que se proponen así como la evidencia final del curso pero quisiera yo tocar de manera muy particular por ejemplo la unidad de aprendizaje número uno que se enfoca principalmente en dos aspectos la identificación teórica de los procesos de elaboración del material didáctico que le permite al estudiante obtener ese sustento para no solamente que termina siendo propuestas de ocurrencia sino una propuesta sustentada en teoría focalizada y enmarcada en la movilización de distintos saberes desarrollados en los otros cursos y la propia elaboración de una planeación fundamentada que permita alejarnos de esta ocurrencia sino que haga una propuesta planeada y fundamentada para el diseño de material didáctico que focalice el desarrollo de una de las habilidades lingüísticas comentadas de manera previa por lo tanto se plantea de manera general y a diferencia de los cursos anteriores no un listado de actividades sugeridas sino un listado de orientaciones para que ustedes puedan plantear o que quienes estemos trabajando con este curso podamos plantear actividades puntuales que se enmarquen en la revisión teórica respecto al diseño de material didáctico el propio diseño y proyección de material didáctico y el uso pues propio del material didáctico diseñado y bueno con respecto a la unidad de aprendizaje número dos se plantea que el estudiantado básicamente diseñe el material didáctico desde una perspectiva teórica pero también que lo aplique y que en esa aplicación obtenga resultados que les permita de pronto obtener una valoración sobre la pertinencia del propio de esa propia propuesta de material didáctico que se realiza y con la orientación obviamente del coordinador del curso como la primera unidad de aprendizaje tampoco se sugieren actividades puntuales a seguir sin orientaciones para que se puedan diseñar actividades con respecto obviamente a las condiciones en las que nos encontremos en ese sentido queridos compañeros yo quisiera comentarles particularmente con respecto a la estructura me voy a regresar a la estructura del curso quisiera comentarles dos cosas este curso no perder de vista que es una propuesta que se hace de manera tentativa pero que se proyecta a manera de taller ¿qué implicaciones tiene? bueno por un lado enmarcados en las condiciones en las que nos encontramos y a distancia imagínense ustedes las posibilidades de diseño de material didáctico digital que se podrían obtener a través de esta revisión estas implementaciones me parece que es un curso que puede detonar o que debe detonar en estas condiciones la posibilidad de diseñar herramientas a manera de material didáctico para trabajar a distancia de manera particular y se proyecta la elaboración de tres evidencias puntuales en la unidad de aprendizaje número uno se pretende que se obtenga de manera conjunta con el curso de trayecto formativo práctica profesional una planeación fundamentada de diseño de material didáctico y en la unidad número dos básicamente esa propuesta argumentada pero que no solamente recaiga en la propuesta argumentada sino enmarcados en las fechas que tienen como acercamiento a las escuelas secundarias la propia aplicación de ese diseño de material didáctico para que posteriormente puedan valorar la pertinencia ¿cómo se puede valorar la pertinencia? bueno, a partir de los criterios de evaluación que permita primero detonar qué tipo de habilidad lingüística o cuál habilidad lingüística estamos buscando desarrollar o trabajar o analizar en la práctica en las escuelas secundarias por poner un ejemplo hace un momento que presentaban el curso de didáctica de la oralidad en esta intención por ejemplo de desarrollar la oralidad en los estudiantes de educación secundaria pensar en una herramienta manera de material didáctico que pudiera posibilitar el desarrollo de la oralidad en los chicos de educación secundaria eso pretendiendo pues no solamente contribuir a la escuela secundaria sino obtener información para que al final de cuentas el estudiante en los espacios que pronto se gestan al interior de las escuelas normales se puedan para el cierre de los semestres puedan los propios estudiantes exponer los resultados las experiencias los dispositivos diseñados de manera digital y si estamos de manera presencial no necesariamente tendrían que ser de manera digital aquellos materiales didácticos propuestos que en determinado momento pudieran ser innovadores y funcionales para el desarrollo particularmente de las habilidades lingüísticas en los estudiantes de educación secundaria y bueno cada una de las unidades de aprendizaje plantea de manera tentativa las sugerencias de evaluación que como en todos los cursos mantienen un esquema de criterios de evaluación que enfatizan por ahí orientaciones para valorar aquellos materiales didácticos diseñados entonces yo para ir cerrando en esta presentación quisiera comentar que la propuesta que se hace de este curso es una propuesta tentativa a manera de taller y que busca no saturar a los estudiantes de la educación de las escuelas normales en trabajo ya con respecto a los otros cursos sino complementar esa formación y permitir que movilicen los conocimientos que han estado trabajando en los diferentes cursos y obviamente la estructura del curso ya ustedes la conocen en cada uno de ellos se sugiere incluso el propio perfil de egreso perdón el propio perfil de los profesores que pudiesen trabajar con este curso y en donde destaca particularmente esta experiencia con respecto al diseño aplicación implementación de proyectos didácticos me parece que todos los que trabajamos en escuelas normales experimentamos de alguna o de otra manera ejercicios de diseño de propuestas de intervención de evaluación que nos permite que buscan pues el desarrollo de las competencias en los estudiantes normalistas bueno la idea es que los estudiantes normalistas busquen este mismo objetivo pero con respecto a los indicadores que se plantean en educación secundaria eso es de manera muy breve con respecto a este curso y este quienes realizamos por ahí la presentación es el doctor Jesús Domínguez Cardiel y un servidor maestro Jorge Luis Castañeda Rodríguez y quedamos a sus órdenes para cualquier duda nuevamente bueno si me lo permiten por aquí sigue muy activo el chat muy interesante diferentes solicitudes pues que se están haciendo por ahí con respecto a compartir recursos de bibliografía este material si me permites poquito nada más y como antes aquí comentar quiero destacar un comentario muy importante que nos dice Andrés Valdivia Ruiz dice la actividad diseño de material didáctico es una tarea que el estudiante normalista está habituado pero me parece de suma importancia que se le haya dado la relevancia suficiente para integrar un taller donde se pueda valorar la pertinencia la creatividad y las competencias lingüísticas que favorecen en efecto resaltamos ese sentir esta es la esencia de este curso que si bien busca ser pues que refuerce pues a los otros trayectos formativos fundamentalmente el de prácticas profesionales pues evidentemente estas acciones a manera de taller permitirán sobre todo el diseño y la valoración de este proceso y pertinencia de los materiales didácticos que nuestros estudiantes van a forjar sobre todo a la luz de que ya van a estar elaborando su documento de titulación y por eso recalco el comentario que nos hace este colega y que va muy de la mano pues al espíritu de este curso optativo gracias muchas gracias doctor salvador en efecto un espacio que insisto se proyecta como no un espacio de saturación al trabajo de los estudiantes sino complementario en la en la búsqueda de la integración de los diferentes conocimientos particularmente para consolidar este los los propios objetivos que se buscan en educación básica ¿no? es fundamental porque incluso la propia información que se recupera trasciende a solamente un semestre sino en la posibilidad de recuperar información que nos permita retroalimentar nuestra práctica a todos los docentes de los diferentes niveles educativos entonces no sé si haya por ahí algún comentario adicional del doctor David el doctor Jesús si no es cuanto de nuestra parte y quedamos también ahí a disposición a sus comentarios solamente agregar que en un momentito comparto una carpeta con material con bibliografía que puede ser muy útil para bueno y que se incluyó en este en este curso en seguida la comparto en el chat solo dejen ahora las carpetas y gracias bien entonces me parece que a reserva de lo que comente la doctora Irma pasaríamos a la presentación del siguiente curso también perteneciente al trayecto formativo optativos que hace referencia al diseño de material didáctico con énfasis en literatura muchas gracias buenas tardes soy la maestra Almadelia Herrero Aguil bueno vamos a realizar la presentación de